Se acuerdan que hace unas semanas contamos en exclusiva una primicia sobre su ida de Canal 13 y una relación, digamos, en no muy buenos términos, por todo lo que él estaría reclamándole a la empresa. Nuestro cronista lo fue a buscar a la radio y esto nos dijo. Ay, 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 ay. ¿Cómo fue la decisión esta de dejar el 13TN? Lo venía pensando hace mucho, la verdad que son muchos años, yo ya estoy más grande, hay chicos más jóvenes y chicas también más jóvenes. Hacer la viola y estar con la música implica trabajar mucho fines de semana, trabajar feriados, viajar mucho. Fue duro porque en Canal 13, en TN tengo mis mejores amigos, amigas, la gente que me vio crecer, pero lo venía pensando hace mucho y bueno, llegó el momento. Se habló mucho, ¿no? Durante este tiempo de un juicio millonario al 13. No se habló mucho, solo ustedes hablaron. Bueno, 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 bueno. Nada, no hay juicio de ningún tipo, nada, no hay absolutamente nada, más que, es más, yo todavía, ahora volví de vacaciones, me voy a juntar con los muchachos del canal, todavía no estoy ni siquiera totalmente afuera, pero yo la verdad que quiero ver lo que voy a hacer con mi vida laboral, por ahora tengo solo la radio y nada más, no tengo ninguna otra propuesta, nada, o sea, me voy para cambiar un poco también de vida, ¿no? ¿Es posible una vuelta en un momento? No sé, de esta manera no, o sea, yo eran las 7 de la tarde y estaba haciendo algo y me decían, tenés que venir al canal porque hay que poner tal nota o tal video que sale, y me iba desde Bulón hasta Constitución, ese tipo de mecanismo, ya no lo quiero hacer más. Bueno, bueno, está, está hablando. Claro, aclararle al bebé que lo contamos solo nosotros porque por eso es una primicia, porque otra gente no se había enterado, por eso lo contamos primero nosotros y después, claro, se replicó en todos lados. En ningún momento desmiente todo lo que contamos, sí ser fea, digamos, sobre algunas situaciones y da a entender que no tiene claro si va a seguir o no. Bueno, la carta de documento existe, el reclamo existe, lo que sí pasó a partir de que la información salió a la luz, digamos, intentan limar asperezas las dos partes para ver cómo afinan esa lapicera o crayón, veremos con el tiempo cuántos números le agregan o le sacan a esa relación de casi 30 años que primero él fue empleado y después sus productos eran a partir de la productora. A mí me sorprende que él quiera alivianar esto, de verdad, porque esto fue un balde de agua fría, sobre todo para la gente que maneja el marco de noticias del canal.